seguimos adelante respondiendo preguntas y está bueno ahí si llegaste aquí por el poder del SEO pues te va a servir también cómo crear una página gratis yo tengo otro vídeo donde hablo de eso dentro del canal de youtube y en iletv también lo puedes conseguir pero vamos a ver la pregunta se me olvidé que estoy respondiendo preguntas ¿cuál es la mejor manera de crear una web gratuita? pues bueno a ver te cuento cosas en principio la mejor manera de crear una cuenta una web gratuita es la web que te regala google my business como lo estás viendo acá esta es la plataforma uy me está en la plataforma que no era perdón en la cámara voy a traer tutorial perdón estamos aquí en google my business vale entonces está la plataforma que abrimos con business.google.com solo necesitas una cuenta de google para hacerlo si vamos acá a sitio web vamos a ver que esta es una página que te ofrece google automarketer.negocio.site vamos a abrir el enlace una nueva pestaña y esta es primero la página gratuita que te ofrece google pues bueno es una página que la verdad pues bueno a ver por un negocio pequeño que no todo tipo de servicios pequeños autónomos tal te puede servir muy bien te puede ser muy bien y está bien pero no es una página profesional sin embargo es gratuita y yo de hecho tengo amigos o alumnos que hacen publicidad con esto y les va bien fantástico no porque porque estas páginas perdón tienen un tema no puedes instalar google analytics no puedes instalar google es un sol en momento entonces no vas a tener la posibilidad de que te contacte no perdón que te contacte si no vas a tener la posibilidad de de medir nada bueno hay otras plataformas que te voy a sugerir en este vídeo no sé si en una tarjetita o acá en la descripción como por ejemplo en wordpress.com aquí te puedes abrir un blog de wordpress gratuito al tiene ciertas limitaciones pero bueno empezando puedes hacerlo acá otra manera también es utilizar una una web como web host esto también tengo un un tutorial gratuito en mi web de cómo crear un wordpress si puedes crearte un wordpress profesional vale y bueno pues bueno aquí la tienes montas tu wordpress y tienes la web gratuita eso sí tu web va a ser no va a ser ejemplo por ejemplo otoduarte.com tu web va a ser algo punto cero cero algo punto cero cero web host punto com un subdominio no quizá lo tienen armado otra manera pero es más o menos así funcional totalmente funcional lo mejor para el marketing no creo que aquí sí puedes instalar google analytics y todas estas cosas en wordpress.com también si no me equivoco finalmente hay otros ms también que puedes utilizar para abrir gratuitamente una página uno es wix wix pues bueno hombre si vas a empezar y tu tráfico lo diría a través de publicidad puede empezarte con un wix el tema del wix que después si lo quieres migrar a wordpress por ejemplo eso es bueno un sufrimiento pero bueno que en wix las páginas quedan guapísimas y las haces en un momentito claro cualquier diseñador gráfico web te va a decir que que bueno es una abominación lo que estoy diciendo no pero a veces hay que empezar los negocios hay que empezar y hombre hacer una página a veces pues cuesta en un coste no yo creo que es muy válida la pregunta y esas son las opciones claro en las que son con wordpress te tienes que formar el wix lo montas de una vez si es web gratuito vas a tener la misma situación o todo arte punto wix punto com es tuya pero estás dentro de un subdominio de la plataforma wix y sabes que es una programación diferente que a la hora de mudarte o quererte ir pues bueno puede ser que pierdas lo que está allí pero bueno no está un poco nada traumático pero bueno entonces esas son las tres las maneras que se me ocurren en este momento de crear web gratuitas hay muchas más plataformas para crear web gratis tope y bueno eso sin pagar servidor sin pagar nombre pero si te tienes que currar hacerlas bueno un saludo y hasta pronto